Aquí nuestra amiga ve, hasta salió a vender, ve miren, ¿qué está vendiendo amiga? Pepino, sandilla y churro. Ah, Vladi, ¿y usted qué ha comprado? Eh, pepino con churro. Ah, o sea que es pepino preparado con churro. Ah, va, ¿y usted no le va a decir qué compren a su amigo? Ah, compren allí Tom Fertón. Ah, ¿cómo es? ¿Qué cuesta? Una cola cuesta este poco. Ah, hijo, y si le ha dado bastante va. Ah, vaya, mire, ve. Y está bueno. No la he probado. No la, vaya. Vaya, ve. ¿Y qué les decía amiga? Que así se manda la vida honradamente. Ah, va, que es. Así que la gente tiene que compren la fruta, sandilla, pepino y churro. Ah, bueno, vaya amigos, miren, nuestra amiga, aquí está vendiendo, ve, con todos los compañeros de juego aquí, ve, de los geniales. ¿Y qué les decís a los amigos de los geniales, po? Que los den like y que les den el número de la palma a sus amigos para que los sigan. Que se suscriban. Que se suscriban. Ah, bueno, amiga, gracias.